¿Cómo sé si tengo un orgasmo, Ana? ¿Qué se siente tener un orgasmo? ¿Dónde se siente un orgasmo? ¿Qué es eso? Los hombres, los hombres creen que circular y tener un orgasmo es lo mismo, es decir, la palabra orgasmo es una palabra muy utilizada, muy deseada, pero tal parece que tenemos solamente utopías e historias acerca de él. Hoy te voy a hablar del orgasmo, ¿qué es un orgasmo? Los tipos de orgasmo y cómo vivir el orgasmo. El orgasmo es una consecuencia, es una reacción, pero el orgasmo es consecuencia de conocer mi cuerpo, de sentir, es una exacerbación de sensaciones en donde mi cuerpo empieza a responder por sí mismo hasta que se llega a un éxtasis, a un clímax. Pero hay diferentes tipos de orgasmos, diferentes maneras de sentir los orgasmos y diferentes lugares para sentir orgasmos. Hay personas que tienen orgasmos que ni siquiera saben que los han tenido porque están esperando tener el orgasmo que vieron en la película Erótica, donde la señorita tiene 10 orgasmos, se hace para atrás pero no se le mueve el pelo, la figura se le ve perfecta, ese arco es completamente sensual. Entonces empezamos a darnos cuenta cómo no tenemos un orgasmo en vez de ver cómo lo tenemos. Te cuento, el orgasmo que ves en una película pornográfica no es un orgasmo, es fingido, es actuado y en caso de haber un orgasmo es exacerbado. Entonces necesitas empezar a tener un concepto más real de lo que es un orgasmo. En las películas pornográficas algo que tiene es que solamente es genitalizado y va directo al cuerpo del otro en un pene o en una vagina. Con respecto al erotismo podemos tener realmente un orgasmo. Es decir, ¿verdad? Yo estoy convencida de que los orgasmos no son consecuencias del sexo, son consecuencia de un erotismo con la pareja. ¿Por qué? Porque estoy permitiéndome sentir de las maneras en las que sé sentir, en las maneras en las que mi cuerpo reacciona, no en las que tienen que ser. Entonces empiezo a ser yo mismo, a identificar mi sensación y compartirme con el otro. Los orgasmos, hay más de 30 tipos de orgasmos. Es más, muchas veces habremos sentido un orgasmo sin saber que era un orgasmo. Hay orgasmos que nos roban el aliento, ¿sí? Ojo, dije nos roban el aliento. No tenemos que hacer los ojos arqueados ni nada, simplemente nos quitan la respiración, ¿sí? Hay orgasmos. Alguna vez en un taller alguien me dijo, es que Ana, yo no sabía que se podía sentir un orgasmo en la boca. Y se sienten en la boca. Es decir, es una sensación que me lleva a quererla seguir sintiendo hasta sentir más. O sentir que ha sido suficiente y que quedo con satisfacción. El orgasmo no es una eyaculación. Esa es la emisión de semen. Las mujeres y los hombres podemos eyacular y orgasmar. En el caso de la mujer, cuando tiene una eyaculación, comúnmente está teniendo un orgasmo. En el caso del hombre, no siempre que eyaculan tienen orgasmos. Y no siempre que tienen orgasmos tienen eyaculaciones. A decir, ¿verdad? Hay orgasmos sin que la genitalidad del hombre esté excitada o tenga una erección. Entonces, hay 20 maneras de sentirlos. Pero esto tiene que ver con el descubrimiento de cada una de nosotras. Los orgasmos en los senos, los hombres cuando experimentan un orgasmo en el área de los senos, de verdad empiezan a saber lo que es un éxtasis. Y entonces es cuando dejan de querer solamente tener una penetración o tener un sexo que con el respeto del público yo llamo perro en parque. Rápido, a lo que voy y se acabó. En este rápido, ojo, yo no quiero decir que las relaciones de un rápido, de vez en cuando sí me lleven un orgasmo porque estoy muy excitado. Pero no quiere decir que solamente con estas agitaciones y estos movimientos se puedan tener un orgasmo. A decir, ¿verdad? Hay una historia de Alan Watts, que fue un gran taoísta, que él habla de la máxima seducción y el máximo orgasmo que tuvo con una mujer. Y fue con una mujer virgen en su primera relación sexual. Este hombre era el maestro de los orgasmos, era el maestro del taoísmo y de la seducción a mujeres. Y en una presentación del libro conoce a esta chica. Y durante un tiempo se hacen amigos hasta que ella le dice que ella es virgen y que le encantaría iniciar su vida sexual con él por la fama que él tiene. Y él se siente completamente atraído y, por supuesto, interesante. Y viajan a París, y la ópera, el vino. Y él en sus memorias cuenta que cuando está besándola y está quitándole la ropa, en un momento ella dice, ¿sabes qué? Espérame, vas muy rápido, vas demasiado rápido. ¿Por qué no nos acostamos en la cama sin esto que nos estamos quitando de la ropa y a ver qué ocurre? Y dentro de las descripciones que pone el maestro Watts, dice que a los tres, cuatro minutos de estar abrazándose, todavía sin besarse, empieza a notar que ella empieza a tener un bamboleo en el cuerpo. Y quince minutos después, él dice que fue seducido por una virgen en uno de los actos más eróticamente comprometedores en su orgasmo. Es decir, dejó que el cuerpo lo llevara a orgasmar, dejándose orgasmar de ver a ella gozar. El orgasmo es consecuencia del gozo. Yo, tú y todos podemos orgasmar y sentir un orgasmo sin estar tocando un cuerpo, solamente de ver a alguien gozar. El nivel de excitación, el nivel de que nuestro cuerpo reaccione y responde es muy individual, pero lo que yo necesito dejar hoy claro es, los orgasmos no son genitales. No es cierto que solamente penetrando un hombre o una mujer puedan tener un orgasmo. Todos los puntos de nuestro cuerpo son orgásmicos. Existen algunos como el punto G, como nuestro clitoris, pero si no lo sabemos tocar, en vez de causar placer, pueden provocarnos una memoria corporal tan desagradable que nos va a hacer muy poco fácil orgasmar de esa manera. El punto G, ya tendremos una historia para hablar de él, igual que el punto G y del clitoris. El clitoris es una parte realmente necesaria para descubrir, tanto para un hombre como para una mujer, para poder tener placer. Es tan sensible que si la exacerbamos o la alteramos, en lugar de placer, tenemos dolor. Entonces, el orgasmo es una continuidad de sensaciones que exacerban, me piden más y hacen que mi cuerpo reaccione. Es la fuerza del orgón. Pero para tener un orgasmo necesitamos respirar, necesitamos estar en lo que estamos, necesitamos estar sintiendo y siendo también partícipes y protagónicos del acto. No solamente estar ahí para que alguien tenga placer, sino nos convertimos en el placer mismo. Yo sugiero que más que tener orgasmos, empecemos a convertirnos en el orgasmo en cada una de las relaciones que tenemos. Pero para poder convertirnos en el orgasmo con alguien más, necesitamos empezar por descubrir nuestros propios orgasmos, nuestra capacidad de orgasmar, en qué lugares se produce el orgasmo con facilidad, en cuáles no. Es toda una técnica y toma tiempo muchas veces descubrir el orgasmo con el otro. El orgasmo que estamos esperando, que es el que nos conecta de una manera más sublime y todo lo demás. Muchas veces la novedad, ese poco de miedo, ese poco de sutileza que utilizamos las primeras veces, nos llevan a tener otro tipo de orgasmos. Entonces aquí se trata no de imitar un orgasmo, ni ver si el otro tuvo un orgasmo para yo tener uno, sino se trata de sentir al cuerpo de tal manera que no me pueda mentir. En alguna de las cápsulas hablaba yo de que no había una mujer que no tuviera un orgasmo si ha tenido sexo oral bien hecho. Y para eso, esta es una promesa en otra cápsula, hablaremos de la manera de hacer sexo oral. Las mujeres no siempre tienen orgasmos con penetración, ni con las manos, pero no hay manera de que no pueda tener un orgasmo, y una exacerbación erótica hasta el máximo en un éxtasis, cuando es un sexo oral bien hecho. Igual con los hombres. Para tener sexo oral, repito, necesitamos toda una cápsula, porque orgasmos con sexo oral, también a pesar de que representan el placer mismo, tienen su propia historia. Y eso ya tendremos otra ocasión para platicarlo. Pero mientras tanto, yo te invito a que descubras en dónde orgasmas, cómo orgasmas, cómo te gusta orgasmar, y cómo es que tu pareja se orgasma mientras tú orgasmas, o cómo orgasmas tú, mientras tu pareja descubre cómo orgasmar. No es un juego de palabras, es un juego de cuerpos, es un juego de sensibilidad y de bienestar. ¡Gracias!